¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡Maita cloriposo! ¡Ey nós todas un... ¡Señer! Ay, mi tan súper motiva Mi tan súper motiva Full, full, full ánima Mi tan súper motiva Mi mente copa y relaja Mi tan súper motiva No hay tiempo más, pa' aguanto atrás Lo que enemigo que trae se evitamos mi banda Nos agrava Hasta tu día es que pa' me caigan su gana Nos agrava Pero tu día me te pide y otro dictata Nos agrava Este es un puesta semar para nada mi banda Nos agrava Esta mi paz y mi gozo Tu vas a un día Esta mi paz y mi gozo Es un monagroso Mi paz y mi gozo Full, full día Esta mi paz y mi gozo Es un monagroso Manera mi Dios no te invito Manera mi Dios no te invito Manera mi Dios no te invito Un día de inove, alantame Vaya a su poder, viva a mí Vaya a Dios no te invito Su más poderoso, protejame Vaya a Dios no te invito Drama su amor a ti, papi Vaya a Dios no te invito Pan, 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 pan A la vez Vaya a Dios no te invito Puta no confianza en su nombre Vaya a Dios no te invito No, 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 no Es un monaroso, maripidoso, motivador Super, super, super Super, super, super Arruba, corazón, oleiro